Salam alaikum, bienvenidos a la ciudad de Yajusima, aquí está en el norte de Marruecos. Bueno, bueno, y después de... ¿cuántas horas? Unas 10 horas navegadas, estamos entrando en el puerto de Alucemas con nuestro escuete inglés y sin hablar ni gota de francés y de momento ni siquiera nos han contestado la emisora, así que... Alucemas, ahora es que pinta precioso. Ha venido los gendarmes, han entrado en el barco, pero vamos, han hecho una inspección un poco por encima, y nada, han sido bastante agradables y Luis se ayudará con ellos, con los pasaportes y con los certificados de vacunación del COVID. A ver qué me cuenta ahora cuando venga. Buenos días, qué día más estupendo nos está haciendo. Sí, un día precioso. Vamos a dar un paseíto. Claro, esto ayer cuando llegamos lo vimos mal porque estaba ya anocheciendo y además hacía un día un poquito gris, pero hoy la verdad es que se ha levantado un día precioso para conocer todo esto. Vamos en un petit taxi. ¿Entendéis por qué se llama petit, no? Como piojitos en costura. Los acantilados de Alucemas fueron testigos del desembarco en 1925 de 13.000 soldados españoles que propiciaría el fin de la guerra del Rif y con ello la pacificación del protectorado español en Marruecos. Este es el parque del Moro Viejo, la cornisa del Moro Viejo y es precioso. El puerto visto desde el otro lado. La ciudad actual fue fundada por los españoles. Si bien, ahora su carácter marroquí es palacio, el pablo, quedando solo restos de la arquitectura hispánica en algunos de sus edificios. Este es el Instituto Jovellanos donde los chavales estudian español. Muy bien. Amén. y 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Huele! ¡Huele! ¡Marelo de verle! ¡Esto es muy bueno! Me encanta porque cuando vemos a la buena que hablamos en español nos alegramos porque todo... ¡Ya te parto de ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias! ¿De carne de mama? ¿Esto es de pesca? ¿Esto es de carne? ¿Esto es de pesca? ¿Esto es de pesca? ¿Esto es de pesca? ¡Esto es de pesca! ¡Esto es de pesca! Alucemas o Aljusima es ahora un centro turístico frecuentado por españoles y europeos en busca de sus preciosas playas. Como la playa del Kemal donde conviven en pacífica armonía dos culturas muy diferentes. Y como no mencionar su cuerpo pesquero donde por unos pocos dejo puedes comprar pescado fresco que te cocinarán en cualquiera de los restaurantes del propio puerto. Cuadrada El Deporado ¿Esto es de pesca? workhentú Como decía bayanie flavour successful Gracias por ver el video 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 y sus sabores tan intensos y tan diferentes continuará en unos días en Tanger Gracias por ver el video